En Springfield, el gobernador participó en esta ceremonia para honrar a cinco bomberos que perdieron la vida en cumplimiento de su deber en el 2023. El evento tiene ya 31 años de historia y rinde tributo a bomberos del estado de Illinois que fueron más allá de sus deberes. Cuatro bomberos fueron honrados con la medalla al valor, el reconocimiento más alto otorgado por Illinois a un bombero por un acto de valentía o heroísmo excepcional.